Mientras son peras o son manzanas, la semana pasada fracasó el plan para rescatar y capitalizar a mexicana de aviación, Mexicana Click y Mexicana Link, después de que se anunció que la empresa PC Capital no logró reunir el capital necesario en el tiempo estipulado. PC Capital había ofrecido en noviembre del año pasado un plan de negocios para comprar y capitalizar a mexicana. Su plan de negocios fue avalado como la propuesta más viable por parte de la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Sin embargo, los inversionistas que participarían en la compra de las acciones invitados por PC Capital no fueron capaces de reunir los 200 millones de dólares necesarios para capitalizar la empresa y reanudar las operaciones. Las autoridades no deslumbraron la falta de solvencia financiera de los diferentes inversionistas y asignaron la reestructuración y capitalización de mexicana a una empresa que no fue capaz de conseguir los montos requeridos para que mexicana entrara otra vez en operación. Después del fallido intento de capitalizar a mexicana de aviación a través del plan de negocios de PC Capital, el proceso se volvió a abrir para cualquier grupo interesado en adquirir la empresa, con el respectivo aval de la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. TG Group y BMC Financial han manifestado su interés en volver a participar y presentar sus respectivos planes de negocios. Los tiempos legales para lograr la capitalización de la empresa se han ido aportando. La fase de conciliación vence el próximo 1 de abril, aunque la ley podría dar otro periodo de 90 días para alcanzar los acuerdos financieros antes de entrar a un proceso de quiebra de la empresa. Gracias a la incompetencia de las autoridades, estamos a punto de perder la compañía aérea más antigua de América Latina y un ícono empresarial de México. Mientras son peras y son manzanas, la participación de Agroméxico en el mercado nacional ha crecido al 47%, Interjeta alcanza ya el 20% y Volares el 16% y siguen expandiendo su flota buscando quedarse con el mercado que dejó el Grupo Mexicana de Aviación. Si finalmente se logra reestructurar mexicana, enfrentará unas condiciones de mercado completamente distintas a las que prevalecían en el 2010.